Aunque tengo que empezar a pensar Del lado que me voy a parar Y que me llame a la reflexión Bueno, insisto con esto Solo mensajes, nada de llamadas Porque no podemos atenderlos Y ahora si vamos con nuestros próximos invitados Les damos las muy buenas tardes Se trata de Ricardo Ajaya, Secretario General del CEDEMS Y Néstor Alemán, quien es Secretario de Prensa También de este gremio Gracias por venir al programa Bueno, un poco tenía que ver justamente esta invitación Porque bueno, se han dado temas Que relacionan justamente a la educación Como son, esta evaluación Aprender se llama Enseñar, que empezó hoy También tenemos otros temas Que involucran a la educación Con todos estos cambios que se pretenden A través de esta convocatoria que se hizo Para avanzar Qué tipo de educación queremos los jujeños También sabemos la postura que se fijó desde el CEDEMS En fin, hoy en la mera está la educación ¿Cómo toman ustedes esta situación, Ajaya? Bien, nosotros como gremio Siempre vamos a ver por el tema De nuestros docentes de la provincia Si bien es cierto De que la ley Este 26.206 Desde hace más de 10 años Que está instalada Lamentablemente nuestra provincia No hizo eco En cuanto a la instalación Y a partir del año que viene Sabemos de que ya se van a producir Algunos cambios en la parte de educación Donde nosotros tenemos que velar por La estabilidad de nuestros docentes La parte de iglesia Y principalmente Cómo van a repercutir estos cambios También en los alumnos Néstor, ustedes están siguiendo muy atentamente Lo que es esta evaluación Que se está procediendo hoy justamente Que involucra justamente también A los futuros formadores En este caso de educación Docentes, profesores Sin duda es un tema muy polémico Porque hay un profundo contenido ideológico Alrededor del tema de la evaluación De los futuros docentes Hay sectores que claramente señalan Un sesgo político determinado En la evaluación Otros que consideran que es discriminatoria Porque no tienen en cuenta Algunas cuestiones culturales regionales Por nuestra parte Como sindicato docente Creemos que debemos perderle el miedo A la evaluación En la medida en que consideremos Que la evaluación es un insumo importante Para reorganizar el sistema Para realizar las modificaciones necesarias Para propender a una mejor calidad educativa No debe de ninguna manera Convertirse en una herramienta política Ni mucho menos Un elemento que de algún modo Perjudique O tenga alguna injerencia negativa En la actividad educativa cotidiana Nos parece que es importante Que los docentes Estén en condiciones De ser evaluados En tanto Esa evaluación Se utilice Justamente para los fines Que se dicen inicialmente Mejorar la calidad educativa Según ustedes Lo analizan Como gremio Porque los resultados Del aprender Fueron bastante sorprendentes Por los bajos niveles Por ejemplo De matemática Que había en la provincia ¿Cómo esperan O qué perspectiva tienen De la evaluación De los estudiantes De formación docente? ¿Hay sectores preparados? ¿Hay sectores que no? Nosotros pensamos que Repito La evaluación por sí misma No es buena ni mala Tiene que servir Para mejorar el proceso De enseñanza Ahora bien Esta evaluación Se planifica Y se decide En Buenos Aires Se realiza Sobre estándares Pensados Para todo el país Y como decía Ricardo recién Nuestra provincia Tiene un atraso Bastante importante En cuanto a su Correlación Con el resto Del sistema educativo Nacional La ley 26.206 Establecía Un periodo de gracia Para que Todas las provincias Readecúen Sus estructuras Curriculares Sobre todo en nivel medio Para formar Un sistema unificado Que quedó Bastante desordenado Luego de la implementación De polimodal Y EGB III Lamentablemente Desde el gobierno Educativo De la provincia No se hizo Durante muchos años Nada Para avanzar En este sentido Esta administración Quiere ponernos A tono Y nosotros Estimamos Que es lo que Corresponde Porque hay una ley Que regula eso Pero que Ese proceso Se tiene que realizar Considerando Las particularidades Que vive nuestra provincia En el ámbito educativo Nosotros tenemos Graves problemas De infraestructura Tenemos graves problemas En cuanto a las condiciones De trabajo De los docentes Y creemos que Todo eso se debe Tener en cuenta A la hora De determinar Qué pasos Se van a dar En este proceso De transformación Hoy Se hace La evaluación Esta enseñar Como decíamos A los alumnos Que se están preparando Para ser docentes Pero se va a hacer Lo mismo Con el aprender En estos días También Ya en el mes De noviembre Qué expectativas Tienen Teniendo en cuenta Como decía Valeria Los resultados Que ya se vieron En el año pasado Bueno Evidentemente Los operativos A aprender De años anteriores Dieron resultados Que nadie esperaba Muy negativos Yo Recuerdo Un comentario De la gobernadora Vidal De hace un par De semanas Respecto de este tema Ella decía Que No esperaba Con miedo El operativo De evaluación Y que Seguramente Los resultados Iban a ser negativos Pero que es necesario Que nos demos Un baño de realidad Para poder avanzar Significativamente En este proceso De mejorar la educación Nosotros consideramos Vuelvo a repetir Que la evaluación Por sí misma No es mala Pero que debe Atender Las particularidades De cada Región Y sobre todo De cada situación Venimos De muchos años De desorden Dentro del área Educativa Lamentablemente Ese desorden Procede De un desorden Administrativo Dentro del ministerio Desde el sindicato Tenemos la mayor Predisposición Para en base A diálogo Y consenso Mejorar esta situación Ahora Para ello Requerimos De una participación Que sea real Y efectiva No meras Declamaciones Apuntando a lo que Decía Marcelo Acerca del pacto Social por la educación Que se lanzó Hace poquito tiempo Estimamos que Nuestra voz Debe ser escuchada Porque somos nosotros Los docentes Que estamos día a día En las aulas Los que vivimos Realmente La situación Que nos transmiten Nuestros alumnos La situación real En la que se da Clases en los Colegios de la provincia Y nos parece Que más allá De los resultados De un operativo De evaluación También se deben Considerar Todos estos factores Ricardo Hablando del pacto Social educativo Justamente ¿Cuál es la postura Que tienen ustedes Como gremio? Bueno nosotros Principalmente Las reuniones Que mantuvimos Con la señora ministra Es lo que nosotros Solicitamos Participación efectiva Donde podamos Nosotros tener Un grupo También de trabajo Donde podamos Interrelacionar Tanto gobierno Gremios Comunidad Alumnos En que podamos Nosotros ver Que es lo mejor Para el futuro De nuestros alumnos Principalmente Tenemos que ir Viendo Lo mejor Que podemos dar Nosotros No poner trabas En la rueda Como uno dice Pero sino Consensuar Todo lo que podamos Realizar Tanto ministerio Ministerio Gremios Y a la vez También Que incluyan A la comunidad ¿Cómo tomaron Ustedes las críticas Que hizo en general El gobernador Justo días antes De los comicios Donde habló justamente De la irresponsabilidad De largar un paro Político ¿Cómo tomaron Ustedes esas declaraciones? Bueno nosotros Si es que hacemos Un poquito de memoria También ya Desde el mes de agosto En que habíamos Este En el En la última acta Que habíamos firmado Tanto ministerio De educación Distintos gremios De educación Y ministerio De trabajo Que en el mes De octubre Nos teníamos Que sentar A dialogar Para la reapertura De las paritarias Entonces Fuimos cautos Esperamos Y lamentablemente No tuvimos Ninguna respuesta Ni ninguna convocatoria Para poder Sentarnos A dialogar Debido a la pérdida De poder adquisitivo Que nosotros Vamos teniendo Día a día Y que uno ve En los supermercados En las góndolas Entonces nosotros Considerábamos De que era necesario No era un paro político Era un paro Que nosotros Veníamos Este Viendo Con Junto con El gremio de ADEP Este Lo que si También Los docentes Nos reclamaban Cada vez que uno Sale a A las instituciones Nos reclaman Que es lo que va a pasar Con nuestro aumento Que es lo que va a pasar Porque el salario Hoy en día Si es que nosotros Percibimos los saberes Al 8 Al 9 Al 15 Ya no tenemos Un peso en el bolsillo Y este El docente También Tiene que recurrir A los préstamos Y es lamentable Que nosotros Como trabajadores De la administración Pública Estemos pensando En que método Que es lo que vamos A solicitar de préstamo Para poder llegar A fin de mes Entonces Considerábamos De que era Necesaria Esta medida Como para que El gobierno También vea De que El descontento Que hay por parte De la educación Se ha retomado El diálogo En ese sentido ¿No es cierto? El tema de Empezar a hablar De nuevo De las cuestiones Salariales La semana pasada Han estado reunidos Con el ministro De trabajo Y la ministra De educación Si bien No han habido Avances Han sido convocados Nuevamente Para esta semana Es lo que Se había planteado Si La semana pasada Nos convocaron Por el tema De la conciliación Obligatoria No por la reapertura De las paritarias Bueno Mantuvimos un diálogo Asistimos nosotros A la reunión Mantuvimos un diálogo Justamente Solicitábamos nuevamente La reapertura Donde tenemos que estar Todos los gremios Docentes Para ver Que es lo que Podemos nosotros Obtener como aumento Para esta semana Quedaron en que Nos iban a convocar Hasta el momento Tampoco tenemos fecha Ni por parte Del Ministerio de Trabajo Ni por parte Del Ministerio de Educación ¿Por qué te digo esto? Porque en el Ministerio De Educación Nosotros tenemos Distintas cuestiones Que atañen Tanto a nivel medio Como superior Que nos tendemos Que sentar a dialogar Principalmente Los que nos están Reclamando día a día En cada una De las localidades O de los establecimientos Es los cambios Que se van a efectuar Y cómo van a quedar Los docentes A partir del próximo año Claro Justamente hablan De cambios En el estatuto Y cambios En la orientación Que va a haber En los establecimientos ¿Esto es cierto? Una cosa sería El estatuto docente Y otras cosas serían Los cambios En los diseños curriculares Que se van a producir A partir del próximo año Donde nosotros acá Van a haber nuevas materias Van a desaparecer Algunas materias Esto ya es algo concreto Sí, 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 sí Se va a ir produciendo Progresivamente esto No se va a dar Todo de un día Para otro Pero se va a ir Produciendo Progresivamente Entonces nosotros Como gremio ¿Qué es lo que nosotros Buscamos? La estabilidad De todos los docentes Ya sea de los titulares O de los interinos ¿Por qué te digo esto? Porque Hay una resolución La 3961 En la cual Se suspendía En el tema De las titularizaciones Si bien es cierto La señora ministra Nos manifestó De que era por Por una mora Que se producía Pero esa mora No tenemos la culpa Nosotros como docentes Era una mora Administrativa Que de años anteriores No se venían Regularizando Todas las titularizaciones Nosotros tenemos Que ver hoy en día Por todos nuestros docentes Para la estabilidad laboral Y llevarle la tranquilidad Necesaria también A los docentes De que a partir Del próximo año Van a tener Su fuente de trabajo ¿Y con el estatuto También va a haber cambios? En el estatuto Bueno, eso Nosotros tenemos Que tratar también En el tema Mediante asamblea Pero nosotros Si es que Siempre y cuando Sea para mejorar En la parte De los trabajadores Docentes Bueno, vamos a ver ¿Ustedes creen Que va a ser Para mejorar Justamente O es un poco Para establecer Otras reglas de juego Digo esto Porque muchas veces Se cuestiona El tema de las licencias El tema de Algunos ven Como privilegio Que tienen los docentes Y creo que por ahí Quizás no sea tanto ¿No? ¿Querrame este mano ahí? ¿Apunta a este tema? Lo primero que hay que decir Es que el estatuto docente Es una ley provincial De manera que Para modificarse Requiere tratamiento Legislativo Si bien es cierto Regula toda nuestra actividad Tanto en lo que tiene que ver Tanto en lo que tiene que ver Con el régimen de trabajo Como Con Este El tema de licencias Que evidentemente A los ojos de la sociedad Es el más espinoso Nosotros consideramos Que una reforma Del estatuto Es necesaria Porque es una ley Que tiene Más de 40 años De antigüedad Y las condiciones De trabajo De la década De 1970 No son las mismas Que las de hoy Evidentemente Hay cosas Que se deben mejorar Para beneficiar Al trabajador docente Entendemos que El Estado Quiere Afinar los controles Sobre los trabajadores Y está en su derecho En la medida Que no pase por encima De derechos Legítimamente adquiridos Por los trabajadores De la educación ¿Están de acuerdo ustedes Que aunque si quieran Poner No tarjas Pero si ahora El sistema nuevo Digital Para En las escuelas Biométrico ¿Están de acuerdo con eso? Sin duda alguna Es potestad Del empleador Determinar los modos De control De asistencia De los empleados Ahora Hagamos un ejercicio De simple lógica Si el Estado Provincial Dispone Del dinero Necesario Para una erogación De ese tipo ¿Por qué No destinar Esos fondos A otras cuestiones Que son mucho más Prioritarias En relación con El servicio educativo? Tenemos escuelas Que tienen graves problemas Con servicios básicos Como electricidad O agua ¿Por qué no destinar A eso? Sin duda alguna Es necesario Manifestar Algo de autoridad A través del control Sobre los empleados Pero creemos nosotros Que los trabajadores Docentes Desempeñan Una labor Muchas veces En condiciones Muy negativas Y sin embargo El trabajo Se cumple De igual manera El trabajador Docente Desempeña Su labor En lugares Climatológicamente Muy complicados El trabajador Docente Trabaja Todos los días Del año De lunes a viernes Muchas veces Teniendo que trasladarse A través de largas distancias Para llegar a su lugar De trabajo Sin embargo Se quiere controlar La asistencia Creemos nosotros Que hay que atender Otras prioridades Mucho más urgentes En relación Con el tema Edilicio En relación Con el tema Del régimen De trabajo El instituto De seguro En este momento Tiene una actitud Sumamente restrictiva En relación Con los problemas De salud De los docentes Nuestros afiliados Se quejan Permanentemente De que las Las prestaciones Son cada vez menores E incluso En algunos casos De menor calidad Nos parece Que una forma De atender El presentismo Docente Sería atender Rápidamente Todas las enfermedades Típicas del sector Que en muchos casos A través del instituto De seguro No tienen respuesta Mientras Valeria Ahora se pone al día Con los mensajes Quería preguntarte Ricardo Un tema Que tiene que ver También justamente Con estas situaciones Que se plantean Y demás ¿Cómo ven ustedes Estos reclamos salariales? ¿Ustedes creen Que van a tener lugar? ¿No van a tener lugar? ¿Están apostando A que se cumpla Con lo que se había prometido? ¿Piensan que quizás Esto ya pase Para el año que viene? ¿Teniendo en cuenta Que ya estamos En noviembre Prácticamente diciembre? Nosotros consideramos Que puede haber Una mejora salarial Ojalá que haya Una propuesta nueva Que cuando nos sentemos A dialogar Con ambos ministerios Realmente digan Bueno Esto es lo que podemos mejorar Para que nosotros Podamos evaluar también ¿Qué mejoras Se pueden llegar a dar? Porque Lamentablemente Tener una paritaria abierta Desde el mes de marzo Y no poder concluir Hasta el momento Eso también Nos lleva a pensar De que Podemos nosotros obtener Y si es que no tenemos Una mejora Bueno Lamentablemente No nos va a quedar Otra cosa De ver Con los distintos gremios Cuáles van a ser Las medidas Que podemos llegar a tomar A ver La última ¿Ustedes tienen Algún porcentaje Estimativo Que quieran Proponer al gobierno Ya que no hay Ofertas por ahora Desde el otro lado? Cuando ellos Dieron por Cerrado Con la última propuesta Nosotros realizamos Cada Cada gremio Realiza una Contrapropuesta Nosotros decíamos Que se puede mejorar En la parte De pago por título Considerábamos Que era poco El 6% Y hoy en día Si hablamos De un 4% Para el mes de octubre Si vamos A números reales Como repercute En la canasta Podemos decir De que ese 4% No alcanza Ni siquiera Para comprar Un kilo de carne Entonces nosotros Por eso es lo que vemos La realidad De lo que sufre Día a día El docente Como así también El resto De la administración ¿El premio por presentismo Va a sumar En este sentido? El premio Por asistencia Perfecta Nosotros no consideramos De que esté incluido Dentro De la paritaria salarial Justamente Como nos está diciendo Que es un premio Que ofrece el gobierno Nosotros tomamos Otros ítems Para considerar Este dentro De la paritaria salarial Bien Valeria ¿Qué dice la gente? Si primero que nada Hay muchas dudas Con el de enseñar Y el aprender Algunos nos dicen Están mencionando mal La evaluación Se llama aprender Bueno Primero Esta semana Hoy comenzó El enseñar Explicar esto Que es una evaluación Para los últimos años De los IFD Tanto de primaria Como de secundaria Y luego La próxima semana Es el enseñar Es el enseñar Que sí va a ser A los chicos El aprender El aprender Perdón Así que hay dos El aprender Y el enseñar El enseñar ahora Y el aprender Bueno Y con el tema La mayoría Quieren hacer consultas Sobre los atrasos En los pagos Primero con el plan fines Y planillas complementarias Preguntan algunos Y segundo Con el tema Que ya se viene tratando Desde hace tiempo Que es el de los Jim Sedens Que la ministra El último día de paro Ya dijo que es algo Que tiene que resolver El gremio Entonces hay muchos mensajes Que al parecer Son de docentes Que dicen que llevan meses Sin cobrar Si hay algún avance Al respecto Bien Ahí con respecto A la primera pregunta Me decías Pines Planillas complementarias Y Jim Sedens Bueno Planillas complementarias Hoy nos informaron De que estarían Pagando el 2008 Las planillas complementarias Si bien es cierto Nosotros expresamos En cada reunión De que queremos Saldar esa deuda A través del gremio Es decir El gobierno Tiene que saldar Lo primero que nos manifiestan Es de que eran De otras gestiones De otros gobiernos Pero bueno Nosotros justamente Estamos para Para regularizar Esta situación Que lamentablemente Aquellos docentes Que comenzaron a trabajar En el 2008 No pudieron percibir Sus saberes Entonces nosotros Estamos ya Avanzadas todas las gestiones Y pues estamos En condiciones De decir De que las planillas Del 2008 Van a ser abonadas Con el mes de octubre Los años Siguientes Tanto 2009 Y 2010 También vamos a ir Regularizando esa situación Y desde el 2010 En adelante Ya va a entrar En el nuevo presupuesto Para el año que viene Eso es lo que tenemos Lo que Podemos informar El 2008 2008 va a salir Con el sueldo Del mes de octubre Es más Aquellos docentes Que consideren O que hayan Trabajado Y que no perciban Que se acerquen A cada una De las delegaciones Regionales Que nos lleven La certificación De servicios Que realmente Trabajaron Como para que veamos Y gestionemos Nuevamente Por el pago ¿Sí? Con respecto A los Jim Sedens Con respecto A los Jim Sedens También firmamos El convenio Ya la semana pasada Para el pago De los saberes Se les paga Como maestro especial Con los aumentos Que se vienen dando A través del mes De julio De octubre Y de septiembre Entonces Se viene Todo va a ser Liquidado En forma progresiva Estamos a la espera Ya de que nos confirme Ya la fecha De pago Porque ya se presentó Toda la documentación Pertinente En la parte de Hacienda Como para que luego Ya efectúen La liquidación Estamos hablando De los docentes Que hace 8 o 9 meses No cobran Sí, sí, sí Estamos hablando De los docentes Que hace 8 o 9 meses No cobran Que es lamentable De que tengamos Que llegar a esta situación O que hayan tenido Que manifestar O que hayan tenido Que salir a la calle Para poder percibir Sus saberes Entonces Se puede decir Que en diciembre Ya estaría avanzado El tema No, no, no De acuerdo a lo que habíamos Cuando estábamos firmando El convenio Era que Firmamos el convenio Y a los días Ya iban a estar Haciendo efectivo Ya el pago de haberes Entonces ojalá Que en estos días Ya podamos ya tener El pago De por lo menos Algunos meses Y de ahí ya ir saldando Hasta diciembre ¿Cuántos meses en total Se adeudan? Porque se habla mucho De este tema Es desde marzo Desde marzo Y el convenio Que tenemos firmado Es hasta el 31 de diciembre ¿Le molesta que Por allí se salgan Las autoridades de educación Y digan que es una responsabilidad Del gremio? ¿Que ellos tienen que hacerse cargo? ¿Le molesta cuando se le dice esto? ¿Se le plantea este tema? En realidad eso revela Poca memoria De parte de las autoridades CEDEMS Al igual que muchas otras instituciones Como ADEP Por ejemplo Este Manejan jardines de infante O instituciones educativas De diferentes niveles Que reciben Ayuda del Estado A través del pago De los salarios De los docentes Esto ocurre Desde hace muchísimos años Y en el mes de marzo De este año Nosotros Nos contactamos Con el Ministerio de Educación Para definir la forma En que se iba a llevar adelante Toda esta Todo este operativo Que habitualmente Se hace todos los años En su momento La Ministra de Educación Nos planteó Como una Como un principio Indiscutible El mantenimiento De la fuente de trabajo De todas estas personas Llegados a ese punto Este Mantenemos la planta funcional Y este Comenzamos a trabajar Luego Desde el Ministerio de Educación Se nos dice Que no se puede Sostener el pago De toda esta gente Y de que el gremio Debe hacerse cargo Claro Pero planteaban Que ellos también Pagaban una cuota Sí Así es Y si Ustedes hacen la averiguación Van a ver que La cuota De los jardines De infantes De Sedems Es Dependiendo de la localidad Entre un 50 Y un 25% De lo que habitualmente Pagan en cualquier jardín privado La suma Es muy pequeña En comparación Con los jardines privados Que hay en toda la provincia Y atiende sobre todo A las necesidades Operativas De los jardines de infantes Vale decir El mantenimiento Edilicio Los materiales didácticos Y toda una serie De cuestiones Que hay que tener en cuenta El pago de servicios Y demás Lo importante entonces En esto hay que decir Que se va a reconocer Esa deuda Y se les va a pagar A estos docentes Sí Sí Por supuesto Porque esa es la preocupación Yo creo que hay gente Que trabaja desde el principio De año Y que no cobra Yo creo que también Sí Está firmado ya el convenio Y estamos a la espera Ya de que en estos días Nos informen ya la fecha De cobro Para que puedan concurrir Ya los distintos bancos Los docentes Bueno Muchas gracias por haber venido Al programa Gracias a ustedes Por haber tirado luz En algunos temas Que involucran justamente A los profesores Específicamente También está convocada La gente de ADEP Pero a último momento Algo que nos pareció raro Porque si vos decís Que no vas a ir a un programa No podés esperar Faltando cinco minutos Para decir que no podés Venir Más si estás en el interior Así que bueno La gente de ADEP Tuvo también su oportunidad De haber venido No lo utilizó el programa Bueno Allá ellos seguramente En otra oportunidad Si me permite una cosita Quería manifestar también Bueno De que ya tenemos Ya el convenio firmado Para el predio Este Que va a estar instalado En el dique de las maderas Ya en los próximos días Comenzamos a trabajar En ese predio Porque queremos tener Tanto quinchos Este Asadores Como así también Una pileta Para que los docentes De la provincia Puedan gozar De un lugar de esparcimiento Los fines de semana Y este Con toda la familia Y ojalá Puedan arreglar el tema Salario también Para que puedan disfrutar Y salir de vacaciones Si no pueden salir de vacaciones Lejos Pueden hacerlo En este periodo Que están ofreciendo Gracias Cecilia Por habernos acompañado Unas vez más Y por haber reemplazado A ustedes Muy feliz de estar acá Poder acompañarlos Gracias por el espacio Bueno Valeria También gracias por haber estado Y bueno Un saludo a la gente de Pargo Me está olvidando Que es la gente que me viste Todos los martes Y a ustedes que están en su casa Gracias por haberse comunicado A través de los mensajes Vamos a practicar un poco más Porque hay que tener gimnasia ¿No? En esto de atender tantos mensajitos Pero lo vamos a leer a todos Muchas gracias Y nos vemos El próximo martes